Aquí está la señorita Rottenmeyer que va a abrir la caja Y este mes os digo que pesa Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Bueno, último vídeo de la semana, supongo Si no hay uno extra, que no lo sé todavía, estoy en ello No lo sé Último vídeo de la semana Como veis, vengo en plan señorita Rottenmeyer Con mis flores en las orejas Y mi camisa de flores Bueno, este mes traemos Me han enviado otra vez la cajita Y yo soy Venus Muchísimas gracias, un mes más por confiar en mí Ya sabéis que estas cajitas me las mandan Pero que yo os digo que es la mejor caja de suscripción Últimamente que hay en el mercado Y, uy, cómo pesa esto Cómo pesa esto, es doble este mes Bueno, como veo Hay una cosita por aquí Que lo voy a dejar para el final Sorpresa Y la cajita Que pesa un montón Este mes pesa No sabéis lo que pesa esto Bueno, vamos a quitar esta Pesa un montón este mes, eh Vienen cosas grandes, me parece No me he espoleado nada Solo he visto el necesario Perdón No he dicho nada Eh... Nada, que solo he visto una cosa que He visto una foto y no he querido mirar Porque quería que fuera sorpresa Bueno, voy a abrirla con la tijerita Que hoy la he traído, eh Que ya sabéis que siempre viene sellada ¿Vale? Y la abrimos por aquí Chin, 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 chin Tadam Bueno Wow Jejeje Bueno, como ya sabéis Yo siempre Me gusta abrir esta cajita Porque Me hace mucha ilusión La verdad, me hace mucha ilusión Que me la manden Pero es que me hace mucha ilusión Eh... Todo ¿Sabéis? Bueno Viene la tarjetita Aquí tenéis su whatsapp Por si tenéis alguna duda Y este mes tampoco me han hecho la suma Pero no importa Jejeje Ya la sumaré yo Y bueno Veo que hay varias cosas extras Bueno, como siempre Ya sabéis que normalmente Las cosas extras Que muchas veces me lo preguntáis Eh... Son para todo el mundo No son solo para nosotras Que nos mandan la caja Sino que la suelen poner a todo el mundo ¿Vale? Pero este mes Hay muchos extras Porque ya os lo digo Eh... Bueno Lo primero que estoy viendo por aquí Venga va Vamos a empezar Que ya va siendo hora Es esto de aquí Que es un serum lifting Que esto siempre va bien Porque todo lo que te estire la piel Es bienvenido Así que es de la... Se llama Perfection Vitamina C Eh... Tratamiento Es de Te... Teater Pharma Que es una marca Que yo la he descubierto aquí Realmente Eh... No la conocía Y pone que es un suero Lifting firme Meza antiarrugas Con vitamina C Pura Y ácido hialurónico Reduce de forma espectacular El aspecto de las líneas Y arrugas y manchas De la edad Y aumenta la producción De colágeno De la piel Muy buena pinta Vienen 5 Viales 5 viales De... Eh... ¿Cómo se llama esto? 5 viales De 2 mililitros Muchacha A ver Céntrate Céntrate Que tengo la cabeza Últimamente Yo no sé vosotros Pero yo estoy a la cabeza Y da totalmente Vale Vienen estos 5 viales Que están súper bien Bastante grandecitos Pone 2 mililitros Pero está bien Viene esto Que ya sabéis Que es para abrirla Y para luego dejarla tapada Y vienen las instrucciones Todo muy detalladito ¿Vale? Bueno Hay que agitar la ampolla Aplicarla por la noche Por la mañana Vale Bueno Eh... Perfecto Lo probaremos Lo vamos a dejar aquí En la reserva de productos Por probar Que tengo tantos Que al final Ya no sé qué voy a hacer Me hacen falta 100 caras Para poderme probar Todo lo que tengo Porque... No O mil Quizás Bueno Primer producto Que no lo puedo cerrar Bien He dicho que valía 7 euros Siguiente Charán De la marca Eh... Le Petit Marseillais Que esto yo he utilizado Champús de esta marca Es lo único que conocía De esta marca No sabía que hacían otras cosas Nos trae un aceite en seco Anticelulítico Vale 12,99 Y trae Eh... Tietín 150 mililitros Y pone Que es para iluminar A ver que está en francés Para iluminar la piel Y... A ver un momentito ¿Y qué? Para iluminar la piel Y... Bueno que... Nos dejará la piel Muy bien Y es para Aisa anticelulítico Alisa la piel Así que Supongo que hay que ponerlo solo Donde tenemos la celulitis Por la barriga En los muslitos De pollo Ahí Sabéis, ¿no? Eh... Está muy bien Viene en formato Spray Como podéis ver Súper cómodo de usar Yo estas cosas Hasta que no las uso No me creo mucho Porque yo creo que más Las cosas anticelulíticas Funcionan Si llevas una dieta Correcta Si bebes agua Si haces ejercicio Todo ayuda, ¿vale? No solamente te pongas esto Y ya se te quite No Ni esto Ni ninguna otra cosa, ¿vale? Pero... Puede ayudar, ¿vale? Siguiente cosa Ya os decía yo Que esta caja pesa un montón Pero es que... Mirad que botarrancos Que mandan Marca TAE Esta marca yo la conozco Desde hace mucho tiempo Que iba a una peluquería Y utilizaban esta marca Y por eso la conozco Y esto es un champú Sensitivo Termoprotector Me viene Maravillosamente Porque como veis Me he vuelto a poner el pelo Un poco más rubio Que ya os contaré Y... Es un bálsamo lavante Antidegradación del color Perfecto De efecto suave Intenso Y duradera nutrición Deja el cabello suave Flexible Con una soltura excepcional Y se lave el cabello Masajeando suavemente Deja acto en unos instantes Y aclara con agua tibia Repita la operación Me parece muy guay Y grandecito Con queratina pura Y oro líquido Uy que bien Pues nada Esta marca pues ya os digo La conozco Y sé que es una marca buena Y es de una marca profesional Aunque aquí han puesto TH Pharma Es de TAE Pero no sé Igual son mis laboratorios 9,99 No está nada mal de precio ¿Eh? La gente que viene Que también pesa Es esto de aquí Uy que no me ha pegado Que le han puesto un celo Supongo que para que no se abra la tapa Y esto es una bruma Ay me gustan las brumas Me gustan las brumas Es una bruma corporal tropical Vale 3,20 Es de la marca Lea Lea 7 Que no la conozco Y a ver como huele Vamos a olerla Esto Esto Siempre hay que olerlo Porque si no Uno no sabe A ver Me voy a Me voy a transportar al Caribe Va Uy que huele a piña Piña, coco, verano Los flamencos no es como huelen Así que A ver Huele súper bien Uy se me han puesto los ojos Como llorosos de Sabéis Está muy bien Ya sabéis como se usa Esto se echa por el cuerpo Por la ropa Y pone que es Precaución Evitar Pulverizar Hacia los ojos O sobre la piel Irritada En caso de contacto Con los ojos Enjuagar inmediatamente Y claro Con abundante agua No ingerir Y mantener fuera del calce De los niños Bueno Lo típico Oh que bien huele Huele muy bien Pues si que huele a coco A piña A flores tropicales Me gusta mucho Y valía 3,20 Si ya lo he dicho Y ya por último Lo que viene en la caja Que no sea extra Es este Este de Astor Este pinta uñas Que me ha tocado el rojo Que bien Y se llama Are you ready Muy gracioso Y es el Quick Shine De Astor Que vale Que vale Si 6,99 Vale Pues nada Ya lo probaremos Se pone que se seca En 45 segundos Genial Y ahora como extra Os voy a enseñar Lo que viene En mi caja Viene Una SOS Que bien me viene esto Anti Houthbrunch Que no se que quiere decir Pero es algo para el pelo Es para 2 minutos Eso está en alemán 2 minutos Se deja en el cabello Y bueno Es como una mascarilla Vale De 2 minutos Del vive Vale Perfecto Esto es un extra Y me vuelven a mandar Uno de TH Pharma De ¿Os acordáis? Que es Un brillo de labios De los que os enseñé En la caja del mes pasado Que es este Que no se si está No lo voy a abrir Que es el 49 No se si está Con los que ¿Dónde los guardé? Bueno Estos guardados No se si este número estaba Creo que no Porque es un marroncito Y este también viene como extra Vale Estos glosses Me gustaron un montón Porque Hidratan Pero no son Chiclosos Ni pegajosos Ni nada Vale Y el otro extra Que venía Que se me ha escapado Al principio Que soy una boca Era esto de aquí Este precioso Necessaire De telita Así como muy Campestre Vale Y aquí que viene Me cuela aquí un segundo Para deciros una cosa Que no la he dicho correctamente Y no me gusta Ya sabéis Decir las cosas mal Este Necessaire Con todas las cositas Que vienen dentro Que ya os he enseñado Ahora a continuación Lo recibiréis En la cajita de junio Si estáis suscritos Antes del 31 de mayo Vale Que quede claro Porque es que Me he enterado después Así que Ahí os dejo esta nota Porque aquí Yo no sé que viene Oh que bien Oh que bien Me encantan estas sorpresas La marca Zappet Por si alguien la quiere Del 1 de junio Al 10 de julio Con el código Venus Tenéis un 10% de descuento ¿Vale? Por En 10 Un 20 Mejor Un 20% de descuento Con el código Venus ¿Vale? Esto es lo que trae Y que más viene dentro Viene 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 Otro gloss Pero en No Esto es otro gloss No Natural cream Ah no Una barra de labios Esto es una barra de labios En el tono ¿Qué tono he dicho? 27 A ver cuál es el 27 Jejeje Rojo Que bien Me encanta Tiene muy buena pinta Esta barra de labios Me gusta mucho El formato Y bueno Ya la probaré Ya me la veréis puesta Esto es una de las cosas Que vienen en el Eceser Este extra Viene Oh Otro pinta de labios Que bien De la marca De L'Oreal Es el Light Chocolate Que esto debe ser como un nude A ver Ay es que está presentado Un momento Queriendo la alarma Oh qué bonito Como un marroncito así Nude Y es de estos Que tiene esto Que hidrata ¿Vale? Oh qué bien Muy bien Ok Será que no tengo pinta labios Y viene 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 Dos muestrecitas De la marca Esta Sapper ¿Vale? Una que es Bioprotector 360 Green Tea And L'Emy Y esto es Tiene un 92,69 De ingredientes orgánicos Es cruelty free Es vegano Es ¿Vale? Y El primer ingrediente Es Jugo de aloe vera Esto tiene que hidratar Pero muchísimo ¿Vale? Dos sobrecitos De ¿Cuánto trae esto? Bueno Para probarlo Está bastante bien Y ¿Qué más? Que hay dos cositas más Creo De la marca Que guay Chroma Mousse De la marca De L'Oreal ¿Vale? Trae esta sombra Que guay ¿No? Esto Con los precintos Qué bonito Ya lo he desprecintado A ver Ahora Oh qué bonita Esta sombra Entre verde y azul Qué bonita es Me parece muy bonita De L'Oreal Y Y Y Y Y Y en el tono ¿Qué tono es? Morphous No Dark Mermaid 02 Último También me trae De la marca Samper Este goterita Chiquitito Que es Radiant Skin Serum Un serum Para la piel ¿Vale? Es eco plus Bueno Muy bien Y es aceite Orgánico facial Lo probaremos ¿Veis? Todo esto venía Aquí en el neceserito Este tan chulo Y bueno ¿Qué voy a decir yo De esta caja? A ver Todo lo que venía En el neceser Me ha super encantado El serum La sombrita El pintalabios Los sobrecitos Todo perfecto El descuento Por si alguien quiere probarla La firma Que ya sabéis Que en la tienda Yo soy Venus Lo tenéis Y tenéis el descuento De Venus Que os hacen un 20% Todo lo que venía aquí Me parece excelente Excelente Me ha encantado Y lo que venía En la caja Pues también Los glosses Estos los conozco Os los recomiendo Están bien Las ampollitas Para el pelo Nunca pueden faltar Los inmaltes rojos Nunca sobran El bálsamo de champú Lo tengo que probar Pero esa marca La conozco Y sé que está bien Esto también Tiene buenísima pinta La bruma Me ha encantado Que huele a tropical Y esto Habrá que probarlo Porque no puedo deciros nada Bueno Ya sabéis Que yo siempre A esta caja Siempre le doy Muy buena nota Es una caja Muy buena Nos mandan Formatos Realmente Que Son formatos Grandes Y vale Sí que cuesta 19 o 20 euros Pero realmente Ya sabéis Que tenéis en la caja El código de descuento Que pueden hacer un descuento Que es Ososa MK Y ahí os podéis ahorrar Un poquito más de dinero La probáis Y luego si ya Pues os interesa Seguís Y si no No Y ya sabéis Que también Como es un club de belleza Siempre Todos los productos Que ellos tienen En su web Son más baratos Que si los compramos En otro sitio Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estoy muy contenta con la caja Muchísimas gracias Os mando Un millón de besos Como siempre Y ya sabéis Que me podéis dar un like Suscribirse Todas esas cosas Bla 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 Comentarios 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 Y nos vemos La semana que viene Esta caja Cada mes Está mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!